En San Cristóbal de las Casas existe un recinto dedicado a exaltar la belleza y la historia de una mística piedra preciosa, el Jade. Ahora nos encontramos en el Museo Mesoamericano de Jade con el señor Gustavo, el cual nos va a mostrar un poco de las cosas y de las maravillas que podemos encontrar dentro de este hermoso museo. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Mesoamericano de Jade. Nosotros tenemos una exposición museográfica acerca de la historia que tuvo el Jade para las culturas prehispánicas. Durante más de 35 siglos, antes de llegar a los españoles a esta región, el Jade fue considerado como el bien de mayor valor. Precisamente todas estas piedras que ustedes ven aquí son de Jade. Se han formado estas piedras hace 450 millones de años por el choque de las placas continentales. Entonces al formarse por presiones y por altas temperaturas, la característica principal del Jade es su dureza, sus moléculas son muy unidas. Por eso ahora utilizamos herramienta especial, herramienta con diamante, para poder cortar las piedras. Entonces sierras, esmeriles, brocas, todo con diamante por la dureza de la piedra. Un espacio donde puedes admirar objetos y joyas relacionadas con ocho de las principales culturas del área mesoamericana. A través de la historia, el Jade jugó un papel importante para los pueblos de Mesoamérica. Los mayas, olmecas, mocayas, todas las culturas que habitaron durante más de 35 siglos antes de la conquista. Para ellos el Jade fue considerado como el bien de mayor valor. Entonces en aquellos tiempos ellos atesoraban sus riquezas a través de la confección de objetos de Jade. Como símbolo de poder, de grandeza, de inmortalidad. Entonces el Jade fue lo valioso para todas las culturas prehispánicas. La visita al Museo Mesoamericano del Jade culmina con la exposición de la réplica del mausoleo de Quinich Hanapacal, el onceavo gobernante maya. En 1952 se descubrió y ya no dejan ahora visitar la tumba original allá. Entonces el dueño hizo la reproducción para intentar recrear precisamente cómo lucía cuando falleció. Porque no se encontró momificado, lo que se encontraron fueron sus huesos y a partir de ahí se recrea, pues cómo pudo haber sido su fisonomía. El sarcófago tallado de piedra cabeza de un solo bloque, la lápida también. Para los pueblos antiguos de Mesoamérica, el Jade era símbolo de inmortalidad, eternidad, poder, amor. Lo más precioso de la vida. Don Gustavo, ¿nos podría dar un poco más de información sobre los horarios que tienen abiertos el museo? Sí, estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Y el día domingo de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde. Todos los días no cerramos ni un día del año, estamos los 365 días del año abiertos. Y pues los invitamos a que nos visiten. La dirección es calle Comitán número 43C, barrio El Cerrillo, aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y con gusto los esperamos para que nos visiten en el Museo Mesoamericano del Jade. Muchísimas gracias por su tiempo y pues invitamos a todos ustedes a que vengan y que vean esta hermosa experiencia. ¡Gracias!